¡Hola! Soy Kaomi, la nueva inspiración del Perú. Les invito a todos ustedes a que no se pierdan la entrevista este sábado 16 de diciembre a las 7 de la noche en Somos Latinos VIP. Con Fidel Hombra, el padre de este Perú para el mundo. ¡Los esperamos! ¡Sí, sí! ¡Ricos! Gracias por ver el video.